Bienvenidos al canal del Conspiraloco. La semana pasada, el miércoles 21 de noviembre de 2018, se jugó el partido entre Atlanta y All Boys por la fecha número 11 de la B Metropolitana. El encuentro terminó con un 3 a 2 a favor de Atlanta, y fue significativa la falta de efectivos policiales en el estado de Islas Malvinas para el control de la seguridad. Había solo 70 efectivos para todo el estadio. Hacia el final del partido, los hinchas se pusieron violentos y comenzaron a agredir tanto a periodistas como a los dirigentes de Atlanta. Tal fue la violencia que la policía tuvo que retirarse porque no podía contenerlos. La hinchada All Boys, como es habitual, desde hace algunos años se exhibe la bandera palestina cuando se enfrenta con Atlanta. Y esto, en esta ocasión, fue tomado como un gesto antisemita y la organización Simón Winzertal de la Argentina pidió la suspensión del equipo All Boys a la AFA. Cosas cada vez más extrañas están pasando en nuestro país conforme se acerca la fecha del G20. Hay que estar muy atentos. Gracias por ver este video. 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 Gracias. Gracias.